Ellas se hacen las locas. Las mujeres viven para estar con un solo hombre y con tal de no perderlo, son capaces de aguantar lo que sea. Bien, diría que es por eso. Y Victoria permitiría eso, ¿verdad? Victoria tiene el mejor hombre del mundo. O sea, si Victoria se viene a enterar de que yo ando con otras mujeres, lo más inteligente para ella es, bueno, quedarse callada y aceptar que esté con ellas también, mientras no la deja. Sí, eso es verdad. Además, Victoria tiene su carácter, pero mujer enamorada lo acepta toda. ¿Sí o no? Además, si ella no quiere perderla, ella se lo va a aguantar todo. Porque si no, ¿dónde va a encontrar a otro como yo? Ni a un lado, papá, así como yo. No, no, eso jamás. Tienes razón, César. Yo no quiero poder comprar a un hombre como yo. Muchas navidad. Pasando porque tú de uno no tienes nada. Es un pobre infeliz que necesita tener muchas mujeres para engañar a su propia hombría. Sí. Sí. ¿Me entiendes? ¿Explicarte? ¿Explicarme qué es, César? Con todo lo que escuché, ya está más que arreglado. Cometí la estupidez de enredarme con un imbécil sin cerebro como tú. Pero te tengo malas noticias. En el mundo hay muchos hombres, bueno. Porque tú no me creas. Pero tú seguro que has lidiado con pequeñas niñas que ni te quisieras evaluar en ellas mismas. Y te han ayudado a alimentar esa mente tan asquerosa que tienes. Pero ya, ¿a no lo eres a solas? ¿A solas? ¿Te llenas la boca para hablar en público? ¿Incluso ahora que estás puesto ridículo quieres que hablemos a solas? No sé, César. Yo no tengo más nada que decir. Yo me valoro mucho. Y un poco hombre como tú, no merece alguien como yo. No vuelvas a buscarme. Desaparece, te desolvira. Te quedé grande, César. Tú muy grande. Suéltame. Bro, ¿cómo te poncieron tan rápido en tu sitio, verdad? ¿Qué pasó, pañero? Te pasó, pañero, ¿verdad? Mi te rejaba como enojado. ¿Qué pasó con tu boca te fuiste? No, porque tenía ganas de miar. ¿Qué pasó con Victoria? César, de repente. Lo dejó, lo puso en su lugar. Lo dejó, lo puso en su lugar.